Buscando la inspiración para hacer poema Buscando una explicación que suene sincera Buscando un nuevo lugar sin el frío de tu ausencia Sintiendo en mi interior tu dulce presencia Sintiendo aquel calor arruñó en la niebla Sintiendo que se acabó Odiabas que te mintiera ¿Qué importa ya? La noche siempre puede más No supe apreciar Lo que tú me sabes dar Recuerdo días atrás charlando riendo Recuerdo noches atrás besándonos Sintiendo Recuerdo que eras feliz Decías que para el tiempo Lamento ser así Y no puedo evitarlo Lamento perderte a ti Si eres un encanto Yo te canto mi verdad No quiero hacerle a ti No quiero hacerte daño ¿Qué importa ya? La noche siempre puede más No supe apreciar Lo que tú me puedes dar No supe apreciar No supe apreciar No supe apreciar Si eres un encanto No supe apreciar